Soy afortunado Mi abuelo, ¿cómo me podría olvidar si hasta su nombre me dio? Me presento Trini Vega, es mi nombre, aunque muchos por Salinas también me conocerán Desde el rancho de las cruces de donde vengo, mi palabra la sostengo y me distingue la humildad Nunca he perdido el acento de mi gente, aunque hoy vive en la ciudad El valor de una persona, no se mide lo que carga, traigo no, yo soy igual Y nunca he sido de broncas, a las piedras del camino es mejor vuelta a sacar Solo cuando mero no se pueda menos, conmigo se topará Dice un dicho, cuando te toca, te toca, cuando no, ni aunque te pongas yo le he podido liberar Y a mediados del noveno mes del año, al llegarse mi cumpleaños hay razón pa' festejar Son mis tíos, mis primos y mis hermanos, los que me han de acompañar No soy rico pero tampoco soy pobre, pa' que chille la cazuela no ha dejado de salir Mi familia es mi amuleto de la suerte y por ellos diariamente busco un mejor porvenir Me estoy viendo en mi niña y en mi canelo, con mi esposa hecha raíz Aquí andamos en las cruces, y con este calor ya me está pegándose Que los músicos se apuren, y le caigan para rollo, con mi gente ahí estaré Mis respetos pa' todos allá en Atlanta, pero aquí estoy más que bien